El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, convocó para este viernes a la discusión del plenario y posible aprobación a la Ley de la Iniciativa de Agentes Extranjeros. De acuerdo a la ley orgánica, a partir de esa aprobación que se hizo el día lunes, hay tres días para presentar el dictamen de minoría, los cuales terminarían el día de mañana, jueves. Para cumplir con la ley y por el motivo que estoy explicando, gracias al diputado Espinosa, quedan convocados, la Junta Directiva ha aprobado la convocatoria para el día viernes a las nueve de la mañana a sesión para que con la debida dispensa revisemos la Ley de Agentes Extranjeros. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Economía, Mario Asencio, ve con buenos ojos dicha iniciativa. Sin embargo, la diputada opositora Azucena Castillo afirma que dicha iniciativa ha tenido modificaciones tras la reunión con organismos internacionales de cooperación. Primero, la ley no es extractiva. Segundo, si todo el mundo está plomo con sus normas y todo el mundo reporta lo que recibe y el destino de ese dinero lo hace en función de su objetivo, para el cargo del criado, yo no le miro ningún problema. Ampliaron las excepciones y metieron a aquellos organismos intergubernamentales como la Cruz Roja y al Cuerpo Diplomático, que era una barbaridad y nosotros lo hicimos ver al inicio de la consulta de que estaban violando la Convención de Viena. Entonces, por lo menos tomaron eso y lo compusieron. Pero también, al final, hay unos párrafos de cada artículo donde compromete, no hay una seguridad de que esa excepción te va a quitar la espada de Damocle que están poniendo sobre el pueblo nicaragüense y aquellos organismos y aquellas personas jurídicas y naturales, ya sean nacionales o extranjeras. Yo creo que más bien las sanciones de la Unión Europea y las sanciones de Estados Unidos los hicieron rectificar. Noticias 12, Darlene Tellez.